amigos cómo les va buen día buen día hermosa mañana de verano todavía hermosa mañana y yo acá con mi primer problema de la mañana un bolsito un bolsito con varios problemas eléctricos o no le anda la luz de giro limpia para brisa unas cuantas cosas así que ahora vamos a ver qué testear a ver qué puede ser bueno acá saqué la tapa de esta tapa del volante porque veo que tiene un problema acá en la llave me dice que ahí no agarraba el giro ven ahí no agarra ven muevo la palanca agarra ahí agarró ahí no agarra ven amigos la muevo puede ser también la llave esta de baliza no agarra amigos bueno y no agarra para ningún lado ven ahí la quiero mover y quiere agarrar yo la quiero mover así y agarra vea el ruido que hace es bien ahí agarró bueno eso puede ser que esté sucio esta palanca se cambia pero bueno yo voy a ver si la puedo salvar vieron que a mí me gusta reparar pero bueno y después me dice que limpia para brisa está mortadela muerto vemos que no hace nada esto que limpia para brisa y se cortó el giro pero bueno acá veo la tabla de fusibles y el tercero de de acá abajo este es el número 17 y yo veo allá abajo acá abajo es este se vio el tercero contando de en el tercero acá está amigos miren lo moví y quiso agarrar ahí está ven le han puesto un un alambre en alguna otra oportunidad lo moví el fusible y quiso agarrar claro tiene un alambre ahora le voy a poner un fusible un fusible como debe ir es el alojamiento tercero uno dos tres este así que le voy a poner uno de 15 amper ahí está y salió andando amigo era nomás el fusible subiendo las dos velocidades y corto bueno yo me pensé que era la máquina así que una menos así que bueno lo que me queda es ahí saqué la tuerca del volante voy a sacar el volante y acá tengo saqué la cachita esta de abajo que tiene dos tornillos esta de acá y bueno ya tengo la llave esta que ahora la voy a ver a ver si hay algún pin atrás de alguna ficha aquí porque ven que yo la muevo y agarra bien ahí ahí se cortó ahí agarró puede ser la llave de baliza esta puede ser un pin atrás bueno y si no bueno voy a ver si la puedo limpiar y y salvarla así que ahora la voy a sacar lo primero que voy a hacer es sacar los tres tornillos estos que son los que la tienen es que queda haciendo como un pelo rato claro es la baliza puede ser destellador también eh tranquilamente acá le falta un tornillo amigo lleva tres tornillos esta es la chapita que toca en la bocina esto sale para afuera así se desenchufa ven y sale así completa acá estoy viendo que hay unos pines que están están un poco sucios pero bueno acá se ven como que están un poco sucios ahora voy a ver si puede ser eso que no haga contacto pero es muy raro se los voy a limpiar bien ahora no porque de este lado están limpitos pero y aquí veo que en la llave de baliza ahí ven que se ve como un sulfato que hay así que puede estar ahí el problema también eh en mugre en los contactos esos ahí la voy a tratar de limpiar bien y voy a echar un poco de limpia contacto a ver si la puedo salvar de todas maneras esta llave se abre acá tiene unas trabitas acá ven que se puede arreglar se puede arreglar amigos bueno amigos miren la desarme íntegra no lo mostré porque la verdad me hizo parir eh fue un parto hacer esta llave amigo les doy el título de electricista si arreglan esta porquería no es impresionante primero obvio que intenté echarle W40 no acá donde pero bueno eso lo único que hizo empeoró todo empeoró la situación removió la mugre y andaba menos la llave la solución es desarmarla si llega a ser yo lo desarme en las tres partes en la parte que me hace el cambio de luz acá ven ahí hace que el cambio de luz al de baja bueno hay que sacar esta tapita la limpie acá también ahí adentro le desarme la parte de baliza que acá bueno quedó media ahí traba y ahí destraba ven pero no no por ahí no destraba bien porque está media trancadita bueno y bueno y le limpie la parte de los giros que la plaqueta está se puede limpiar muy fácil con un cepillito de dentrífico y W40 se limpia bien y queda muy bien y bueno obvio que puede estar mala porque esto tiene un sistema de traba que es un pernito que traba en una posición cuando le apretamos la llave baja después corre traba otra vez arriba lo mismo que para esta este tiene el mismo sistema si llega a estar acá derretida en la parte de alta y baja de las luces ahí ya creo que no tiene solución la llave esta bueno lo que tenía que era tenía tierra nada más tierra y sulfato como de agua por eso la pude salvar ahora si llega a tener acá aglobado como que el plástico se quemó y se fundió la pista abajo y se atranca ahí donde van los contactos bueno ahí ya no no hay solución a que cambiarla esta esta creo que la pude salvar así que bueno ahora la voy a poner un parto amigo un parto estallado eso es como que no le llame Miren como quedo amigo Ustedes se acuerdan lo que era Que había que bajarla, sostener Miren Después prendo acá Alta, baja Esto no andaba Tampoco, toda es sulfatada Que se llenó de agua Así que Bueno, limpio el parabrisas también Quedó bien Así que Y la baliza, bueno, quedó media Ahí anda, ven El foquito no quedó Larga bien Y tiene bien Así que bueno No le pidamos más La chapita esta del De la bocina Que siempre se saben cortar acá Esta está bien Siempre se saben cortar La verdad amigo Estuve una hora para arreglar la llave No lo filmé Porque la verdad Fue complicado Es más un trabajo relojero Mirarlo de cerquita Y no sé si se puede Filmar de tan chiquitito Lo hice con Unos anteojos así Tipo lupa Es más un trabajo relojero Que se yo Lo hice porque Le dije al cliente Le digo si la puedo salvar La salvo Pero bueno ya está Esto es pérdida de tiempo Para nosotros Pero bueno Que va a ser A mi me gusta Hay gente que Tira la llave al diablo No pierde un segundo de tiempo Y a mi me gusta la reparación Siempre lo digo en todos los videos A mi me gusta Así que Que se yo Esto da satisfacción Una cosa que le íbamos a tirar Y antes Tan bien como una nueva La verdad que Da satisfacción Bueno ahora voy a armar El volante Le voy a poner Las cachitas Esta Esta creo que la tendré que haber puesto Antes de poner la llave Porque ahora Se me va a complicar Para ponerla acá Antes de atornillar Esto tendré que haberla puesto Y después las de abajo Bueno después le voy a revisar Todas las luces A ver si andan más o menos bien Y Como para que Quede todo listo Bueno gente Acá estoy Terminando el bolcito Ya con la Llave arreglada Quedó muy bien La verdad Que No recomiendo No sé Reparar esta llave Como un quilombo Un lío Hay que tener Mucha paciencia Y con paciencia Si Despacito En una mesa Tranquilo Se puede reparar Pero Que se yo Creo que por el tiempo Que lleva El consejo Me parece que Es Cambiarla Definitivamente Esta como repito En este caso Porque Estaba sucia Es muy raro Muy raro Casi todas Las veces Que cambio Esta llave Es porque Se quema La de alta Y baja No Se quema El plástico Ahí donde Donde trabaja Los contactos Se derriten Y se tranca Entonces Bueno Y no hay más remedio Que cambiar Pero Esta Bueno Es rarísimo Se le pudo dar Otra vida Así que Bueno Ahí probé Todo Ya Luce de giro Posicionando A todos Bueno Amigos Limpio Para brisa También Limpio Para brisa Y bueno Amigos Muy bien Espero que les haya gustado El video Como les digo Bueno Vuelvo a repetir No filmé El tema Del desarme De la llave Porque Hay que tener Una cámara Muy especial Para que me agarre De tan cerquita Porque Para verlo bien Aunque se entienda Bueno amigos Ahí estamos Les mando un saludo Como siempre Muchísimas gracias Por todos los suscriptores Amigos que tengo Que me siguen Y me aguantan La verdad Estamos llegando Casi a los miles Somos muchísimo La verdad Que no puedo creer Que tanta gente Me siga Pero bueno Estoy muy contento Que se yo Lo que hago Lo hago con Muchas ganas Y Estoy muy contento Porque Miran mis videos Así que Bueno Les quiero mandar Un saludo A todos Y Hasta el próximo video Entonces Muchas gracias Chau 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 Chau